Bueno, vamos a hablar por los medios, repercusiones de Tito en AM, nuestro amigo Tito Esperanza. Tito, zapa trasera del suplemento de Karim, bajo el título. Bueno, no, esto es una cosa, nada que ver, pero el título... No, digamos que el título, este... Después no, después dice que no, pero bueno. Tito está trabajando en AM, donde si no. Sin embargo, le preguntaron si lo llamara Susana, ¿qué haría? No sé si como invitado o como panelista o lo que fuera. Panelista, tiene menos panelista Susana que nadie. Pero bueno, la confusión... Dice que esa propuesta aún no llegó. Además tiene exclusividad. Y habla muy bien de AM, Tito, gran repercusión del señor. Y Tito Esperanza, vamos a verlo por los medios, cómo impactó en nuestros medios la presencia de Tito aquí en AM.